¡ONE PUNCH! O bueno, más que nada podríamos llamarlo Garou despertado o Garou premonstruo, pero aún así tenemos ya básicamente a un Garou en forma definitiva. Y bueno, estaremos comentando todos los detalles acerca del diseño de este personaje y también comentando lo que ocurre en el capítulo, ya que también llega el consejo de espadachines, pero realmente eso no importa mucho, ya que sí tenemos a Garou en el capítulo. Pero ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 146 está titulado Refuerzos, y en primera instancia se nos muestra una portada teniendo a Saitama diciéndonos que aprietes el puño y te enfoques en lo que hay más adelante. Pero bueno, ahora sí pasamos ya directamente con el episodio en donde en primera instancia nos encontramos con Fubuki y Bomb, los cuales tienen una discusión ya que Fubuki, a pesar de sus graves heridas, quiere ir a ayudar a su hermana dándose cuenta de lo herida que estaba, a lo que Bomb trata de detenerla. Ante esto, y al ver la determinación de Fubuki, a pesar de sus graves heridas, se da cuenta de que Tatsumaki y ella son bastante parecidas, diciéndole esto a la propia Fubuki. De hecho hay una escena muy graciosa en donde Bomb trata de decirle que lo que las hace parecidas está en su corazón, pero señalando su pecho de esta manera. A lo cual Fubuki, al ver que está señalando el pecho, dice que tampoco en eso se parecen. Básicamente le estaba diciendo plana a Tatsumaki, F por la waifu, aunque aún así la queremos. Pero bueno, ahora sí cambiamos de escenario mostrando la pelea que están teniendo múltiples héroes clase S contra Black Sperm. Ya que vemos a una Tatsumaki ya consciente, a pesar de que claramente está debilitada, y también Bank quien los está enfrentando. Además de pensar que sería más fácil que ella siguiera durmiendo para que así la pudieran llevar a un lugar seguro. Pero obviamente después de que despertó, quiere continuar en la pelea, demostrando de esta manera su gran terquedad. Por otro lado también vemos a Atomic Samurai con su discípulo peleando contra la enorme cantidad de cuerpos de Black Sperm. De igual manera, uno de los que está causando un enorme destrozo para este ejecutivo es el propio Dark Shine. Que como recordaremos, en el capítulo pasado recuperó su confianza totalmente, y en este punto estaba destrozando a los pequeños cuerpos de Black Sperm sin problema. Black Sperm dice que si continúa peleando de esta forma, no logrará nada. Tomando la decisión de dividirse a su límite para generar prácticamente un tsunami a partir de su cuerpo, y obviamente con esto acabar con los héroes clase S. A pesar de este plan, Dark Shine sigue manteniéndose, además de dejarnos en claro que debido a dividirse tanto, Black Sperm comienza a tener problemas consigo mismo y a discutir entre sus propios cuerpos. Incluso se propone la idea de que algunos se unan, pero no están tan de acuerdo debido a las múltiples conciencias que tiene este monstruo. Por otro lado, también en ese momento, finalmente vemos la llegada del Consejo de Espadachines. El cual en capítulos pasados ya se nos había presentado. De esta manera son recibidos por el propio Atomic Samurai, quien les pregunta la razón por la que se encuentran ahí. Comentando que después de que uno de sus miembros fue convertido en monstruo, no podían quedarse de brazos cruzados, y esta es la razón por la que desean enfrentar a la asociación de monstruos. Un detalle interesante es que estos personajes no hacen aparición en el webcomic, por lo que cualquier cosa que hagan en este arco es totalmente desconocida. Además de que también es posible que su vida corra mucho riesgo. Pero ya veremos qué es lo que ocurre con estos personajes. Por otro lado, ahora sí comenzamos a ver algunos conflictos entre los ejecutivos, ya que vemos cómo Black Sperm le dice al Emperador Sin Hogar que deje de estar sentado y que por lo menos le dé algo de respaldo. Pero en ese momento, el Emperador Sin Hogar menciona que se supone que esto es una competencia por ver quién mata a más héroes clase S, siendo esta la oportunidad para Black Sperm. Así que como nuevo líder de los ejecutivos que quiere ser, debe demostrar su poder y derrotarlos por su propia cuenta. De esta manera, Black Sperm se molesta bastante con el Emperador Sin Hogar y se retira a continuar la pelea. Por otro lado, observamos que el plan del Emperador Sin Hogar es que debido a toda esa división por parte de Black Sperm, además de que comienza a perder el control de sus múltiples cuerpos, gracias a esto, este se desgasta y puede acabar con la mayor cantidad de héroes clase S y en caso de que derrote a todos, pues el Emperador Sin Hogar simplemente acabará con él para así crear el nuevo mundo que tanto ha deseado. Imaginándose que básicamente lo que creará será como el cielo mismo. Y ahora sí regresamos con el combate de Black Sperm y el consejo de espadachines luciendo sus habilidades. Comenzando con el propio Nishirin, el cual es capaz de crear un vórtice para atrapar a la mayor cantidad de cuerpos de Black Sperm y así encerrarlos en una grieta. Posterior a esto tenemos la presentación de Spring Mustache, el cual a pesar de ser un héroe clase A tiene un increíble poder de penetración. De esta manera, él puede demostrar su verdadero poder atacando a la masa creado por los cuerpos de Black Sperm, asesinando a una gran cantidad sin tanto problema y sorprendiendo a todos. Posterior a esto, el resto de espadachines también entra en acción para seguir masacrando cada vez más a Black Sperm, sorprendiendo tanto a Atomic Samurai como a Ian. Por otro lado, cambiamos de escenario ya que observamos como Genos ha logrado llevar a Tanktop Master con Fubuki y Bomb, el cual rápidamente se retira ya que sabe que debe regresar a apoyar a sus compañeros. Aunque debo decir que habría sido interesante que Genos se mantuviera en este escenario. Por otro lado, Fubuki se percata de las graves heridas de Tanktop Master diciendo que va a ser muy difícil que lo cure y sobre todo porque tiene muy poco poder actualmente. Bomb menciona que si hubiera una manera de que él proporcione su propia fuerza, a lo que Fubuki dice que es una buena idea y deberían intentarlo. De esta manera, ambos tocan el cuerpo de Tanktop Master utilizando los poderes de Fubuki y a Bomb como batería, logran darle un poco de poder a Tanktop Master y en ese momento comienza a curarse. Aunque Bomb dice que a su edad ya no debería estar haciendo esto. Pero bueno, ahora sí viene lo más interesante del episodio ya que cuando todo parecía estar bien debido a que habían podido curar a Tanktop Master, aparece lo que habíamos estado esperando desde hace mucho tiempo. Garou en su forma definitiva o está bien, Garou en su forma pre-monstruo. Algo verdaderamente espectacular ya que su diseño honestamente me encanta, aunque algo que sí debo admitir es que su estilo es bastante parecido al de Boros, sobre todo por este efecto luminoso que tiene. De hecho, habíamos visto algunos fanarts en los cuales Garou era completamente negro. Aunque debo decir que este estilo con los rayos cubriendo su cuerpo también es espectacular. Además de que esta especie de armadura que porta le queda excelente. Y bueno, esta aparición de Garou la verdad es que otra vez cambia por completo los eventos del webcomic. Ya que la aparición de Garou monstruo era mucho después de acuerdo a esa historia. Por lo que obviamente tendremos un cambio en el orden de los acontecimientos y posiblemente vamos a tener a Garou monstruo durante más tiempo. Pero bueno, continuando con la review, observamos como Bomb está muy sorprendido por la aparición de Garou. Aunque Bomb hace la observación de que la apariencia de Garou es muy diferente. Pero a pesar de todo, él puede detectar en su aura asesina que se trata del propio Garou. De esta manera vemos como Bomb grita llamando a Bank e informándole que Garou se encuentra en el campo de batalla. Sabemos que ellos deberían ser los encargados de enfrentar a Garou debido a que este es su discípulo. Ante este grito que alcanza prácticamente a todo el campo de batalla, Bank dice que lo siente pero que sus manos están ocupadas en este momento, obviamente en la batalla contra Black Sperm. Pero Atomic Samurai le dice que debe irse ya que él se encargará de esta situación debido a que es su deber como maestro atender a Garou. Bank acepta las palabras de Atomic Samurai diciéndole que le debe una. Por otro lado también observamos como ha cambiado la mentalidad de Atomic Samurai reconociendo que se había equivocado en el pasado pensando en que él debería encargarse de Garou directamente y que no era la responsabilidad de Bank. Pero en este caso se ha dado cuenta que es el deber de un maestro arreglar los problemas que ocurran con su estudiante. Mostrándonos como el consejo de espadachines continúa con su combate. Y después regresando al escenario de Garou donde al parecer Bomb está a punto de enfrentarse al propio monstruo pero también Fubuki se levanta para hacerlo posible. Bomb le dice a Fubuki que debería ir a esconderse pero ella dice que no debe ser subestimada. Y de esta manera terminamos uno de los capítulos más épicos en mucho tiempo de One Punch Man. La verdad el manga la está rompiendo completamente cambiando los acontecimientos y sorprendiéndonos con estas increíbles apariciones. Voy a ser honesto yo no me esperaba en lo más mínimo que viéramos a Garou en su forma pre monstruo en este momento. Es una verdadera locura. Y bueno por lo que se nos narra en el capítulo el próximo episodio tendríamos el enfrentamiento de Garou contra Bank y Bomb. La verdad es que esto tampoco se llegó a ver en el webcomic por lo que es un misterio lo que llegará a ocurrir. Aunque también tomando en cuenta el increíble poder de Garou y que debe demostrarlo creo que Bank y Bomb serán excelentes rivales utilizando todo su potencial para enfrentarlo. Dándonos una de las batallas más épicas que ocurran en el manga. Y sobre todo la conclusión que esta podría tener. Pero bueno con todos estos cambios en el manga la verdad es que ya estoy empezando a sospechar que Blast también podría hacer aparición en el campo de batalla para tener un pequeño round con Garou. Creo que sería algo que muchos nos encantaría ver y a cómo van las cosas no sé tal vez ocurran. Por otro lado también sabemos que nos queda la aparición de Golden Sperm pero muy posiblemente esto se divida en dos campos de batalla para que al final del arco todo se junte. Ya que también la batalla de King contra los ejecutivos no deberían eliminarla. Y bueno regresando un poco más al diseño de Garou como ya lo había dicho a mi personalmente me encantó creo que se ve tremendo. Bastantes similitudes con Boros por lo que yo creo que las comparaciones van a comenzar. Y ya estamos muy cerca de ver la demostración de poder definitivo de Garou ya veremos que es lo que ocurre. Me gustaría que también ustedes me digan que les pareció este nuevo diseño si les gustó o no que hubieran cambiado y que tan poderoso creen que será Garou en esta forma. Los estaré leyendo. Pero bueno ahora sí espero les haya gustado el video no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Kevin Rangel, Edgar Miguel Landa, Luis Macosta, Nétero Frick, Sinoe Alvirde, Emanuel Castro, Emerson Ventura, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado, 115 Yair 119, César Soules, Paulex 29, Radecero Hades, Lestad Almora y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir adiós.